Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Beso Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video y seguimos con esta temática de presentando chicas especiales, chicas dominicanas que están emprendiendo igual que yo aquí en Europa y les traigo hoy tal cual vieron en el título de una chica dominicana que vive en Suiza, ella ahora se va a presentar, su nombre es Raisa y bueno, antes de comenzar quiero contarles que todo esto ha surgido gracias al video que grabé, no sé si se recuerdan, creo que fue el blog más número 25 donde les contaba que si había más chicas que estaban interesadas en hacer colaboraciones conmigo, que me contactaran y de verdad que por eso es que tenemos que proyectar, proyectarnos porque Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, tenemos que trabajar, tenemos que proyectarnos y las cosas así llegan, entonces nada, simplemente un mensajito de motivación, ustedes que están ahí viéndome, si quieren emprender, si quieren hacer cosas, láncense, den ese primer paso y las cosas van a ir llegando, nada, que vamos a pasar con la invitada del día de hoy que me pone muy feliz, estoy muy agradecida de todo lo que está llegando a mi vida este 2021 y nada, aquí la tenemos, ella es Raisa, es una dominicana en Suiza y ¿cómo estás Raisa? Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, me complace mucho tener esta entrevista contigo, estamos bien por aquí y por allá, ¿cómo estás? Bien, qué tal el frío en Suiza, cuéntame, la nieve, está cayendo mucha nieve. Sí, ¿cómo te digo? Hace mucho frío, pero cuando tú sales y ves la nieve, ves todo blanco, como que, no sé, es como algo mental y el cuerpo como que no siente ese frío, porque ves todo tan lindo y la emoción que tú dices, no, está lindo o no tengo frío. Sí, y no, mira, que cuando está nevado no hace frío, o sea, cuando hace frío es cuando hay mucho viento, o sea, cuando la nieve ya ha caído y, o sea, es súper divertido, no está tan frío ni te molesta, pero cuando la nieve está cayendo, si hay mucho viento o llueve o es como agua y nieve, ay, es que pica la nieve realmente. Cuéntame algo, ¿en qué parte de Suiza estás? ¿En la parte con Italia, con Francia, con Alemania? ¿Por dónde? Yo vivo en el cantón, yo vivo en el cantón St. Gallen, que es el cantón que se habla alemán, quedo, estoy muy cerca, muy cerca de Alemania y muy cerca de Austria. Ah, súper, ok. ¿Tú vives cerca de Liechtenstein? Sí, vivo como más o menos 20 o 25 minutos. Ay, qué chulo, yo tengo una amiga que vive en Liechtenstein. Sí, porque realmente Liechtenstein es Suiza. Sí, es parte de Suiza, yo tengo una amiga que vive ahí en el Principado, de hecho lo he visitado, así que si un día ando por ahí, con gusto, te llamo, oye, Raisa, voy a visitarte. Claro que sí, las puertas de mi casa están abiertas para ti, para cuando tú quieras venir. Amén, gracias, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho visitar, me gusta mucho salir, explorar, de salir de la zona de confort, me encanta. Entonces, cuéntame, antes, ¿de qué ciudad de República Dominicana eres? Yo soy de Puerto Plata. De Puerto Plata, qué chulo. Sí, de Puerto Norte. Qué chulo. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en Suiza? Yo tengo en Suiza un año y un mes. Ay, qué chulo, qué chulo. Sí. Hace poquito. Y bueno, antes de seguir con las preguntas, cuéntanos cómo encontrarte en las redes, cuál es tu canal, tus redes, cuéntanos todo, preséntate ahí, dile lo que quieras a los seguidores. Bueno, yo tengo un pequeño canal que se trata de mostrar mi día a día, cómo es la vida en Suiza. También me gusta mucho mostrar cómo es la realidad de vivir en Europa cuando tú eres latino y cuando no hablas aún el idioma. Eso incluye mi trabajo, día a día, cultura, entre otras cosas. También pueden encontrarme en YouTube como Raisa en Suiza. Ese es el nombre de mi canal. Recientemente acabo de subir un video, que lo subí hoy sábado, de la nevada que tuvimos tan fuerte, que tuvieron que venir a limpiarnos la calle porque no podíamos pasar con el coche o caminar bien por la peatonal. Oh, sí, sí. Las nevedas están aquí fuertísimas en Europa. No sé si viste que nevó muchísimo en Madrid, una cosa que hace años que no caía tanta nieve. De verdad que este año, con todo lo que ha pasado, la naturaleza como que se limpió y este año ha sido fuerte el frío, fuerte. Yo pienso que nosotros somos, no quiero que nadie se ofenda con eso, pero yo pienso que nosotros somos los que vamos a acabar el mundo, con la contaminación, con nuestras malas cosas, con nuestros malos actos. Porque después que vino la pandemia, la naturaleza ha mejorado bastante. Y aunque suene cruel, es la verdad. Esa sí tiene razón. Mi esposo dice que hace muchos años, más de ocho años, que en la parte aquí donde nosotros vivimos no caía una nieve así tan fuerte como cayó ayer e incluso mañana está pronosticado también a que haya más nieve. Sí, es que increíble. O sea, en todas partes del mundo, o sea, en lugares donde, aquí donde yo vivo, donde yo vivo, vivo, no neva siempre. Y este año ha nevado. Entonces, es como que, oh Dios mío, porque nosotros, mis suevas tienen unos chalets en la montaña donde sí neva siempre, todos los años. Pero donde vivimos aquí, vivimos como que más abajo de la montaña y no neva siempre. Sin embargo, este año nevó. Entonces, es como que, wow, aquí que hace tiempo, hace años que no cae nieve y nevó. O sea, realmente este año ha sido muy diferente y es por el descanso que tuvo la naturaleza. O sea, por el descanso que le dio la Tierra con todo el mundo en sus casas encerrados, nadie estuvo en medio. Fue como que menos contaminación, menos vehículos en el medio. O sea, todo eso ha sido el descanso y es muy bueno. Bueno, chicos, antes de seguir con la entrevista, les recuerdo que les dejaré en la cajita de descripción todos los detalles para que vayan a ver a Raisa, para que vayan a seguirla. Estará toda la información ahí debajo para los que estén interesados. Y bueno, cuéntame más cosas. ¿Qué ha sido lo peor de vivir en Suiza? De ser una extranjera en Suiza para ti. Lo peor. Bueno, lo peor es el idioma. Porque yo soy una persona que me gusta mucho comunicarme. Yo soy muy comunicativa y muy sociable. Aquí es un poco difícil y más cuando no hablas el idioma. Aparte de que las personas aquí son un poco más frías. Yo soy más caliente, más del Caribe, más sociable. Ellos no solo oyen, son solas. Te entiendo, te entiendo. Eso ha sido lo más difícil porque me siento sola. Aunque tengo a mi esposo, no es lo mismo. Me siento sola porque no está como ese calor. Sí, la gente es diferente. Y eso es una de las cosas que a uno más le choca. Que el dominicano es muy de hacer sus reuniones, estar con su gente. Y uno viene aquí y está muy aislado y no tiene amigos. Y la gente como muy distante. No te buscan, no te hablan. Hasta nosotros mismos los dominicanos aquí somos distantes. Porque tú te enfocas en el trabajo y en lo que tienes que hacer. Porque la vida aquí es un poco rápido. Aquí la vida es bastante rápida. Sí, trabajas, trabajas allá. Sí, yo trabajo actualmente en una compañía de limpieza. Tengo el que ha dado limpiar un gimnasio que por el momento está cerrado. Pero estoy yendo a limpiar el área médica porque sí está abierta. Y una oficina, es una compañía de madera. Ah, ok, súper, qué chulo. Y cuéntame entonces, ¿lo mejor que te ha pasado estar en Suiza? ¿Lo mejor que te ha pasado de vivir en Suiza, de ser extranjera ahí? ¿O lo que más te gusta? De vivir en Suiza. A mí me gusta más la calidad de vida. La verdad, vamos a ser sinceros. Comparado con República Dominicana, la calidad de vida aquí en Suiza es excelente. En todo el sentido de la palabra. Claro, la calidad. No, hay que decir la verdad y tienes razón. Me siento segura. Muchas veces mi esposo no puede recogerme al trabajo y yo salgo a las 12 de la noche o a las 1 de la mañana y puedo venir caminando sin ese miedo de que me va a esperar una persona ahí para atracarme o para darme un golpe. No, vengo tranquila, mando música y nada pasa. Y puedes salir caminando de noche sin ningún problema. A mí eso también realmente me agrada, que uno vive tan tranquilo, sin ningún problema, nadie te molesta, o sea, cada quien vive su vida, nadie envidia al otro, o sea, de verdad que es diferente y se agradece muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de República Dominicana? Lo que más extrañas de República Dominicana, la comida. Ah, yo también. Créeme que sí, mira, aunque yo la cocine aquí no tiene el mismo sabor, yo voy a un restaurante dominicano. Oh, pero qué chulo. Sí, está como a 20 minutos de mi casa. Es buena, no voy a hablar mal porque la comida no es mala, pero como que le falta, no sé, ese toque, ese sabor. No sé cómo explicarlo. No es lo mismo, te entiendo. Yo no tengo, porque yo vivo en un pueblo pequeño, no tengo restaurantes dominicanos cerca, pero tengo un supermercado que me queda lejos, pero ocasionalmente voy a comprar, que es donde yo encuentro plátano, encuentro yucata, marindo, no sé, cosas así, porque es un supermercado que importa productos de América Latina. Y yo cada cierto tiempo voy y compro, una porque me queda lejos y dos porque es muy caro, pero bueno, cuando me quiero dar el gustito voy y compro, pero después no tengo así, yo ya realmente he tenido que adaptarme a comer a la francesa, aunque aquí en casa no comemos a la francesa. Por más que yo quiera, hemos adoptado un franco dominicano en cuanto a la alimentación. Sí, porque yo igual, aunque no tenga productos dominicanos, productos latinos, yo igual las recetas francesas, yo las varío y las adapto a mi estilo, a lo que me gusta. Exacto, le doy mi toque y bueno, ya mi esposo está acostumbrado y siempre comemos así. Cuando vamos a casa de la suegra, ok, full francés, pero cuando estamos aquí en casa yo hago así, varío un poco para también sentirme a gusto, porque si no. Sí, ya quisiera yo que mi esposo fuera así, porque Patri es muy especial, Patri come su comida de Suiza e incluso él mismo se la prepara. Cuando vamos al supermercado, él compra sus cosas que él come y yo compro mis cosas. Normalmente lo que él come, yo no lo como y lo que yo como, él no lo come. Es un poquito diferente. Sí, es un poquito diferente, incluso él no deja que yo le cocine. Si él quiere una pasa, yo le digo, amor, yo te la hago. Él me dice, no, yo me la preparo. Es, no sé, su forma, su forma, le gusta comer a su manera y bueno, cada quien es así. Estuve escuchando por ahí, viendo en tu canal que trabajabas antes en un crucero. Cuéntame de esa experiencia, qué tal, cómo fue. Para mí, yo creo que esa fue la mejor experiencia del mundo. Aparte de que te abre la mente como persona, tienes la oportunidad de trabajar en lo que te gusta y también viajar por el mundo. No sé. Creo que si yo no hubiera querido tanto a Patri, yo no hubiera dejado ese trabajo. Créeme que no. Una, porque me costó bastante. Y luego tener que venir aquí a Suiza a sentarme, a empezar una vida de cero, a aprender un idioma como es el alemán, que es súper difícil. Créeme que... Te entiendo, te entiendo, porque yo en República Dominicana tenía mi trabajo, o sea, yo trabajaba, ganaba muy bien, siendo soltera, viviendo en casa de mi mamá, ganaba mucho dinero, estaba bien. Entonces, dejar toda mi vida que tenía súper cómoda, súper bien, para venir a Francia a empezar de cero, a que la gente no te mira igual, a que mis diplomas no lo aceptan, a que he tenido que hacer un montón de cosas, estoy haciendo un montón de procesos para hacer validar mis diplomas aquí, porque como es otro país, no te dan el mismo valor. Y imagínate, o sea, yo te entiendo perfectamente, es muy duro, es dura la realidad de estar en casa, de ser ama de casa, de estar en la casa todos los días, no es fácil. Eso a mí me estresa. Cuando yo llegué aquí, Patri me decía, no, tú no necesitas trabajar, es la verdad, no lo necesito. Pero yo no puedo estar todo el día en la casa haciendo nada. Yo quiero hacer un Ausbildung, aquí es un curso, un curso técnico, porque yo quiero trabajar en un lugar, en un asilo de ancianos. Entonces yo dije, yo dije, ok, yo voy a la escuela privada, estudio el alemán, lo estudio en español, gracias a Dios, porque ahí tengo una profesora en mi propio idioma. Pero dije, no, yo no puedo estar sentada dos o tres años hasta que yo me aprenda el alemán, porque es un idioma súper difícil. Y yo dije, no, me voy a buscar un trabajo, como dicen los dominicanos, a los que la chava ahí viene, me busqué el trabajo. No, claro, claro, es así, y vas haciendo algo, y te sientes productiva, y no te sientes mal. Yo, mira, yo he encontrado en esto de YouTube una manera de desahogarme, de ayudarme, porque yo es que si no hago algo en el día, yo me siento improductiva, y eso me da bajón, o sea, yo me siento mal, me siento, es que no estoy trabajando, y hoy no he hecho como que nada. Pero levantarse, fregar, hacer la comida, limpiar la casa, todo eso es un trabajo, pero es que nosotras las dominicanas tenemos ya la mentalidad de que tenemos que ser productivas, de que hay que trabajar, de que hay que salir a hacer algo. Entonces yo te entiendo, porque es que yo me siento igual, yo me siento como que, oh, Dios mío, no estoy trabajando, pero yo estoy tratando de buscar la manera de finalmente este año, si Dios lo permite, y el coronavirus, de finalmente ya tener, porque ya estoy bastante avanzada con lo de mi proceso de validación de diplomas y todo eso, pero bueno, que duele, o sea, cuesta, duele, y hay que tener paciencia, saber esperar, y ir despacio, porque también otra cosa es que en estos países todo es un papeleo, por todo es un papeleo, por todo hay que buscarse situaciones, traducciones, dinero, 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 pero nada. Entonces nada chicos, esperamos que les haya gustado este video, recuerden que les dejaré todas las informaciones en la casita de descripción, recuerden dar like, suscribirse, activar la campanita, compartir, nos vemos súper, súper, súper pronto en un próximo video, chao, bye. Chao.